Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Tamés y en este curso para mí de Experts vamos a platicar acerca de las plantillas de After Effects en Premiere CC. ¿Qué significa esto? ¿Cómo va el tema de las plantillas? Todos nosotros sabemos que para que nuestra producción se vea profesional tenemos que incorporar elementos gráficos, cintillos, lower thirds, bugs, distintos elementos que pueden darle un mayor nivel a nuestra producción. Sin embargo, en muchas ocasiones el editor no tiene conocimiento de After Effects y por consiguiente no puede estar modificando los archivos de After Effects para lograr el contenido. Entonces, lo que se hace en muchas de estas ocasiones es que el artista encargado de crear los gráficos en After Effects puede generar plantillas. Estas plantillas se importan directamente en Premiere y solamente se dejan los campos que el editor puede modificar. Esto simplifica en gran medida el desarrollo, por ejemplo, de títulos para efecto de una nota periodística, etcétera, porque se puede generar todo el paquete gráfico para el programa o el noticiero o el contenido, el documental, lo que estemos haciendo. Se genera todo en base a plantillas, simplemente lo importamos a Premiere y entonces ya no tenemos que ir a After Effects, simplemente jalamos la instancia, modificamos el contenido, lo arrastramos a nuestra línea de tiempo y listo. Así que vamos a ver más o menos cómo funciona, es muy sencillo y obviamente nos puede ahorrar muchísimo tiempo. Así que estamos aquí en Premiere, Premiere CC 2015 y vemos aquí una edición donde tenemos una persona y aquí necesitamos ponerle un título. La manera tradicional obviamente sería crear un gráfico con el titulador, sin embargo, el titulador, aunque funciona, no nos da opciones de animación. Ahora, si queremos animación, lo ideal es hacer un título en After Effects y meterlo. After Effects nos da la libertad de poder hacerlo sin ningún problema, pero ¿qué pasa si no sabemos After Effects? Aquí es donde viene la posibilidad de que un tercero genere ese título y nosotros lo podamos trabajar. Así que vámonos a After Effects y vamos a ver más o menos cómo funciona. En este caso, tenemos aquí un gráfico de un título. Entra aquí la barra esta roja, entra el elemento en 3D del foco, entra un título que se llama nombre y puesto. Vemos que tiene en animación, se mantiene en movimiento la parte que dice puesto. Y obviamente viene una salida donde los elementos desaparecen. Hasta acá es una composición normal de After Effects a la que cualquier persona pueda acceder y cualquier persona que tenga After Effects o que conozca After Effects puede utilizarla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para preparar esto? Como podemos ver, tenemos aquí una capa que se llama Element, que es el elemento este del foco. Tenemos aquí una capa con un shape layer y tenemos dos campos de texto. Uno al que le pusimos como nombre puesto y al otro que le pusimos nombre. Entonces, estos campos de texto son los que creando este archivo como plantilla van a ser editables. Entonces, es importante que pongamos algún título a la capa que sea fácil de entender. Entonces, por ejemplo, yo aquí le pongo, vamos a decir, nombre del entrevistado y puesto lo dejamos como está. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que preparar este archivo de After Effects para que funcione como plantilla. Y la manera de hacerlo es que me vengo a Composición y Composition Settings, este cuadro de diálogo que tenemos acá. Esto me abre una nueva ventana y en esta nueva ventana tengo esta opción que dice Avanzado. Entonces, aquí en Avanzado yo especifico esta opción que dice Template, Unlock Text Layers, Editable in Premiere Pro. Aquí nos lo está diciendo, las capas de texto que estén sin candado van a poder ser editables directamente en Premiere. Si nosotros le ponemos un candado, obviamente no lo van a hacer. Entonces, le damos clic acá, palomeamos y le decimos OK. Entonces, en este momento nosotros ya tenemos una plantilla, le damos Guardar y tenemos el archivo con los campos editables. Entonces, yo me vengo a Premiere y aquí vamos a crear para efecto de organización un nuevo bin que se llame Títulos, por ejemplo. Me vengo aquí y aquí importo directamente mi archivo de plantilla AE, que es el que acabo de crear. Entonces, le doy Importar, me dice qué composición quieres importar. Obviamente, solamente me van a aparecer las que estén dadas de alta como Templates. Puedo tener 20, pero si no están dadas de alta como Templates, solamente me va a aparecer esta. Entonces, le digo OK. Y entonces, aquí yo ya tengo esta composición que se llama Título Plantilla de el archivo plantilla AE. Está en la misma resolución, 3840 x 2160. Recordemos que estamos trabajando en 4K Ultra HD, tiene una duración de 10 segundos, etc. Y aquí viene la magia. Doy doble clic a esto y me abre aquí el clip. Y entonces, yo aquí tengo acceso para poder modificar los parámetros que yo quiera. Entonces, me vengo aquí a Effect Controls y aquí me aparecen dos campos. Puesto, lo que yo había determinado como puesto. Vamos a ponerle aquí Director General y nombre, vamos a ponerle Gonzalo Fernández, por ejemplo. Entonces, ahora, en el momento en el que yo actualicé este parámetro aquí, yo arrastro mi composición a Premiere, a mi línea de tiempo, y me aparece en automático ya con los datos regenerados de la opción que yo establecí. En este caso, me aparece aquí, vamos a ver. Vamos a moverlo, está tardando un poquito por el tema de Dynamic Link, pero ahí me aparece el título de Gonzalo Fernández, Director General. Entonces, ahora, ¿qué pasa si decido modificar el título de origen? Bien, aquí yo ya, yo ya, bueno, le agregué mi nombre y todo, pero mi artista gráfico decidió que a lo mejor el elemento del foco no es el, este foco no es el elemento adecuado. Entonces, decide cambiarlo y a lo mejor en lugar de utilizar ese foco, decide utilizar otro. Vamos a seleccionar aquí otro foco. Le decimos OK. Entonces, vemos que ahora me aparece el foco transparente. Yo le doy clic aquí en Guardar y en automático, en el momento en el que yo actualizo, mi versión aquí se va a actualizar con la última versión. Entonces, si se fijan aquí, ya me aparece, estaba la versión con el gráfico, con el foco blanco, ahora me aparece con el gráfico transparente. Entonces, de esta forma, yo puedo linkar mis composiciones, crear una plantilla en After Effects que yo pueda utilizar como paquete gráfico para mis programas sin la preocupación de que mi editor tenga que conocer por fuerza el manejo de After Effects. Simplemente se generan los archivos, se bloquean las plantillas y el editor simplemente importa estos archivos de After Effects a Premiere y puede trabajar con ellos sin ningún problema, lo cual obviamente redunda en un ahorro de tiempo muy considerable para efecto de la producción y que todos los gráficos queden perfectamente estandarizados durante todo el proceso de producción, de edición y de postproducción. Pues esperemos que este contenido les haya sido de utilidad. Como siempre, los invitamos a verlo tantas veces como ustedes lo consideren necesario. Les recordamos que este video está disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana aquí en MediaExperts.com.mx junto con todos los demás contenidos que tenemos disponibles sobre Premiere y sobre otros temas en el sitio. Pues muchísimas gracias y esperemos que este material les haya sido de utilidad. Gracias. Adiós. 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 Adiós.